Señor, aún se presentan muchas veces, Dios mío, dificultades, Señor, pero mayor es Ud. Señor Jesucristo, mayor es la victoria que Ud. nos ha dado a nuestra vida, Señor, y hoy día podemos estar aquí y glorificarte y exaltarte, Señor, Dios mío, y declarar Tu majestad, Señor, y declarar, Dios mío, cuán grande eres Tú, Señor. Damos inicio a este culto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Señor. Amén, gracias, Señor. Oh, Dios mío, creí que no existía, Pero sé que Tú eres real, que siento en mi ser, que quiero hoy cantar. Que no sé que tú eres Que el tiempo de ti se guardaste Que hoy cantar Que el tiempo de ti se guardaste Pero sé que tú eres real Que el tiempo de ti se guardaste Que hoy cantar Pero sé que tú eres real Que el tiempo de ti se guardaste Que hoy cantar Aquí están mis manos adorándote Aquí están y nos agradeciéndote Diciendo aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Alguien Aleluya Y soy fiel, sé que llegaré, sé que llegaré al trono de su gloria. Y soy fiel, sé que llegaré, sé que llegaré al trono de su gloria. Aquí está, aquí está volándote, aquí está mi voz agradeciéndote, ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Y soy fiel, sé que llegaré, sé que llegaré al trono de su gloria. Aquí está, aquí está volándote, aquí está mi voz agradeciéndote, ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias! 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 Más de amor, y me tocó, no habiendo nada bueno en ti, me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me tocó, no habiendo nada bueno en ti, me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me tocó, no habiendo nada bueno en ti, me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me tocó, no habiendo nada bueno en ti, me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. Más de amor, y me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Dios, gracias Dios, por tu nombre santo. Las naciones y el universo fueron ellos por tu voz. Y en la tierra será su voluntad como en el cielo. Como en el cielo es santificado. Sanctificado su nombre es, santificado es. Sanctificado su nombre es. Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Sanctificado su nombre es. Sanctificado su nombre es. Las naciones y el universo fueron ellos por tu voz. Sanctificado su nombre es. Sanctificado su nombre es. Señor y majestad. Sanctificado su nombre es. 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 Sanctificado es. Su nombre es, Señor y Magistrat, y mi autoridad, un hombre santo es, un hombre santo es. Un hombre santo es.